¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Xiaomi Redmi Note 7 y ya que tenemos aquí el Redmi 7, lo vamos a comparar. Hoy tampoco os voy a compensar con mi hermosa cara, no es necesario. Y recordaros que en el apartado de comunidad tenéis un post donde podéis hacer preguntas sobre este Xiaomi Redmi Note 7 y os la responderé en un próximo vídeo. Además, tenéis una encuesta donde pregunto cuál es el próximo móvil que queráis que analice en el canal. Así que participad. Y bueno, vamos a empezar haciendo algunos tests. Nos vamos a acercar un poco y vamos a ver que no hay nada en la multitarea. Perfecto. Y vamos a empezar, por ejemplo, entrando en lo que es en el navegador Chrome. Ha empezado un poquitín en el Redmi Note 7. Aquí el Redmi 7. Vamos a entrar en Geeks Televisión. Y pulsamos en Entrar. Vemos que el Redmi Note 7, aquí, ha entrado un poquito antes. Vamos a entrar en Cámara de Fotos. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Y parece ser que también prácticamente han entrado al mismo tiempo. Vamos a entrar en Instagram. Y parece que el Redmi 7 lo ha cargado un poco antes. Muy poquita la diferencia. Vamos a entrar en la aplicación de YouTube. Parece que por un segundo ha cargado un poco más pronto el Redmi Note, o menos de un segundo. Y vamos a un vídeo del canal. Entramos en el canal. Y vamos a iniciar el del principio. Prácticamente han iniciado al mismo tiempo, el uno y el otro. Y vamos a entrar en algún juego pesado, como por ejemplo el GTA. Y parece ser que por un poco entra más rápido el Redmi 7. De acuerdo, vamos a vaciar la memoria en los dos teléfonos. Y vamos a pasar ya a los test sintéticos. Tenéis ya el del Redmi 7, pero vamos a hacerlo juntos, otra vez. Y vamos a empezar con este. Y le decimos que sí. Para poder comparar la diferencia entre uno y otro. Muy bien, pues vamos a ver los resultados. Vamos a acercarnos. Vamos a ponerlos aquí. Y vemos que en el Redmi Note 7, en el modo secuencial, tenemos una cifra de 291. Y en el Redmi Note 7, de 915. En el modo de escritura secuencial, tenemos una cifra en el Redmi 7, de 113. Y en el Redmi Note 7, de 5, de... Vemos que en el modo de escritura secuencial, en el Redmi Note 7, tenemos 113 puntos. Y en el secuencial, del Redmi Note 7, también tenemos 113 puntos. En random, tenemos 49. Y en el otro tenemos... 51. Así que vemos que es un poco más rápido en memoria interna el Redmi Note 7. Ahora vamos a iniciar el GeekBench. Muy bien, pues vemos que la diferencia es bastante notable a favor del Redmi Note 7. Con 1235 en mononúcleo para el Redmi 7 y 1627 en mononúcleo para el Redmi Note 7. En multinúcleo, tenemos una cifra de 4290 para el Redmi 7 y de 5468 para el Redmi Note 7. Muy bien, pues ahora vamos con el Antutu en los dos. De acuerdo, pues aquí tenemos las cifras y para el Redmi 7 tenemos 101.950 puntos y para el Redmi Note 7, 142.546 puntos. Y ya por último, vamos con el 3DMark. En este test, donde los gráficos premian sobre todo mucho, vemos la mayor diferencia. Y en el Redmi 7 tenemos unos resultados de 511 y 542. Por muy encima, pero por mucho, en 1354 y 1299 tenemos al Redmi Note 7. Como habéis visto, pueden divergir mucho los números, las cifras de uno o del otro. Está claro que el procesador Snapdragon 660 en muchas ocasiones es mucho más potente que el 632. Pero hemos visto que utilizando aplicaciones y iniciándolas y haciendo uso de ellas, pues tampoco ha sido una diferencia tan grande. Así que a veces no hay que fijarse del todo de los numeritos porque puede que nos lleven a errores y no sean justos a la hora de comparar un smartphone y medir su rendimiento real. Bueno, pues espero que vosotras y vosotros me dejéis bajo un comentario sobre esto. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Y como siempre, si te ha gustado, no olvides darle al me gusta, suscribirte al canal y cuando lo hagas, activar la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, me harás un gran favor. Un saludo. ¡Gracias!